¡Nerf! ¡No es solo una batalla! ¡Es un estilo de vida! ¡Es mi deber llevarlos a la victoria o nada! Como el equipo azul, atacaremos al enemigo rojo hasta que no quede ninguno. ¡La gloria a veces se hace esperar! William, ¿qué traes puesto? Había una sección de personalización y me puse todo lo que había. ¡Ve a cambiarte! ¡Bien! ¡Rayos! ¡Hay muchas armas de dónde escoger! ¡Oh, ya sé! Voy a elegir una opción al azar. Mejor voy a elegir. ¡Hagámoslo! ¡Son terribles en esto! ¡Sus madres son mejores que ustedes! ¡Espera! ¡Tenemos la misma madre! ¡Rayos! ¡Tienes razón! ¡Recuerden! ¡Está prohibido el uso de pedos armados! ¡A diferencia de la última vez! ¡Eso fue mi culpa! ¡Lag! ¡Tengo lag! ¡Verás, por lo general soy mejor! ¡Shiloh! ¡Creo que puedo verlos! ¡Mira esto! ¿Puedes oír algo? ¡Ah! 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 ¡Nos ataca! ¡Me encanta ese sonido! ¡Ok! ¡Dígueme! ¡Dígueme! ¡Están avanzando! ¡Voy a presionar! ¡Son noobs! ¡Subiendo defensas! ¿Y eso qué significa? ¡Bien! Me alegra que lo entiendas. ¿Y eso qué significa? ¡Shiloh! ¡Me quedé sin munición! ¡Ayúdame! ¡Claro! ¡Toma este cartucho! ¡Gracias! ¿Por qué siempre te quedas sin munición? ¡No lo sé! ¡No tiene sentido! ¡Ah! Otra vez sin munición Serena, me dieron muchas veces Solo puedo recibir un dardo más Toma un sorbo de esta bebida ¿Esto es medicina? No, solo es cafeína y azúcar ¡Wow! ¡Me siento genial! No te preocupes, los derribaré con esto ¡William! ¡Son muy pequeños! Sí, pero están en meta Todos los pros saben que las armas Dino están rotas Parece que lo que están usando está en meta también ¡Oh, genial! Está aquí ¿Compraste una caja botín con dinero real? ¿Cuánto te costó eso? No miro los precios, solo presiono comprar Y ellos están por allá Escuché que tienen una armadura ¿Crees que estamos a salvo? Sí, podemos ver todas las puertas ¡Cúbrame, cúbrame, cúbrame! ¿Qué vamos a hacer? Nuestras armas no le hacen nada Eso funcionará ¡Sí! ¡Aturdidora! ¡William! ¡Es una linterna! Bueno, ¿pero pudiste ver algo? Sí, me has visto ¿Qué estás haciendo? Si logro voltear esta botella 12 veces, obtendré un logro y un sticker Bueno, vamos a perder Acércate Más cerca Tengo una granada Bueno, eso salió bien Tenemos que vencerlos en... ¿Qué haces aquí? Oh, creo que me uní al lobby equivocado De acuerdo Necesitamos una nueva estrategia Espero que hayan escrito alguna Voy a escoger una Papas fritas Bien, ¿quién escribió papas fritas? Ese fui yo Estaba confundido con la pregunta Ok, ¿saben qué? Está bien Solo tomaré otro y esa será la nueva estrategia que usaremos Alitas de pollo De acuerdo ¿Quién escribió alitas de pollo? Sí, ese fui yo También me confundí con la pregunta, lo siento Me gustan las alitas de pollo A mí también me gustan las alitas de pollo ¿Quién es? Con la fuerza alitas de pollo ¿Vídenlo bien? Improvisaremos Con alitas de pollo Cierra la boca Acabemos con ellos Espera, ¿el juego está comenzando? Tengo que ir al baño ¿Podemos hacer una pausa? ¿De acuerdo? Supongo que ya empezó ¡Hacker! ¡Es un hacker! ¡Está hackeando! Esto es la vida real No, no Ser llamado un hacker es un gran cumplido Debemos ser más rápidos ¡Sí! ¡Sí! Daniel, ¿qué haces? Me deslizo Es más rápido que caminar ¿Por qué solo tienes un arma? Esta arma son dos en una ¡Dos! Esa cosita solo tiene como dos tardos allí Hago lo mejor que puedo, ¿ok? Mary, me quedé sin munición ¿Tienes algún cartucho de sobra? Lo siento, necesito toda la munición que tengo ¿Por qué tiras el cartucho completo? No estaba completo Dispare dos veces ¿Qué? Si veo a un oponente necesitaré uno completo William, ¿qué estás haciendo? Estoy pegando legos en la punta de los tardos Así que cuando golpea a alguien Se siente como si pisaras un lego William, ¿qué pasa contigo? No, no, vuelve, vuelve ¿Dónde está Micah? Micah, más vale que no estés campeando No, no estoy campeando ¡Me estamos atrapados! Tranquilo, tenía pegamento e hice una granada pegajosa ¡Oh no, bro! Shiloh, necesitamos más potencia Wow, ¿dónde lo conseguiste? Guardé todas mis armas de rondas anteriores Para construir esta monstruosidad Lo siento, me dejé llevar Judah, ¿por qué estás comiendo ahora? Bueno, verás Cada vez que como una papa me siento un 2% mejor Así que, si como 12 papas ¡Me sentiré genial! ¡Santos cielos! ¡No puede ser que seas un Jedi! ¡Sí lo soy! ¡No, no lo eres! ¡Soy un verdadero Jedi! ¿Alguien lo ha visto? No, no lo hemos visto ¿Dónde está el resto de ellos? No No estoy solo Soy uno con la fuerza ¡La fuerza! Mary, me han dado con muchos dardos Volveré a la base Díganle a Shiloh Los estoy viendo por allá Tenemos que escabullirnos Descuida Acabaré con ellos con esto ¿Qué? Con eso solo es un disparo Ellos tienen armas grandes Yo voto para escabullirnos Ok Sienta, mira ¿Ves? Te dije que podía con ellos Oh no Creo que solo me queda para hacer un disparo ¿Un disparo? ¿Un disparo? ¿Acaso dijo un disparo? ¡Se ha ido! ¿Funcionó? ¿Ya vienen? Sí Prepárate, 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 prepárate ¡Ah! ¡Ah! Shiloh Nos han dado muchas veces Estamos fuera ¡Disculpa! ¡No Te Muevas Ambos nos alejamos de aquí Muy lento ¡Ah! Debemos ganar Es nuestra única oportunidad Tiene que haber algo más que podamos probar Creo Que deberíamos rendirnos ¿Qué? Pero aún podemos ganar esto Confía en mí No tenemos opción Por el equipo rojo ¿Dónde están? ¿Dejaron una nota? Querido equipo rojo Tengamos una reunión en el cuarto de juegos Por favor encontrémonos ahí para hablar cordialmente el equipo azul Creo que van a rendirse ¿Hay algo aquí que te parezca normal? Yo digo Que William no sabe escribir la palabra cordialmente Dale la vuelta ¿Por qué habría algo en la... ¡Oh wow! Hay algo escrito aquí atrás Ja 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 Ahora nunca sabrán sobre nuestro plan malvado William ¿Qué estás haciendo? No escribas eso ¿A qué te refieres con que no escribas eso? Estoy escribiendo con pluma Oh no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por favor no leas esto si eres del equipo rojo Firma William ¡Oh no! ¡Sí! 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 ¡No! ¿Qué vamos a hacer? Ahora somos dos contra cinco de ellos Tendremos que cambiar a modo espía Así es Modo misión imposible Debería estar aquí por algún lado Tienen a William y a Detrick ¿Qué? ¡Pero son solo dos de ellos! Eso es todo Me quedé sin dardos ¿A qué te refieres? ¿A dónde se fueron? No lo sé Bajo el sofá En las grietas y esas cosas Entonces toca a Melee No! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Esa arma no tiene nada de dardos! Nunca uses Millie en una pelea de Nerf. Los perdedores buscarán los dardos. ¡Nos tomaré una eternidad! ¡Es porque no tienen suficientes modificaciones! ¡Huele hacia pasta! ¡No puedes decir esas cosas! Recuerden descargar nuestro juego Shiloh y amigos La Persecución al Impostor, porque con cada descarga dispararemos a Maika con un dardo. ¿Qué? ¡No sabía esa parte del plan! ¡Que lo disfruten!